La Isla 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 Aunque Tenga Más amores ¿Qué flores Tiene un almendro? Aunque Tenga Más amores ¿Qué flores Tiene un almendro? Ninguno Ninguno Te hace querer Como Yo te Estoy queriendo Ninguno Te hace querer Como Yo te Estoy queriendo Ven conmigo, amigo Florentín A la romería Ven conmigo, amigo Florentín Que ya viene el día Ven conmigo, amigo Florentín Que tus flores tienes Que te espera, espera en tu jardín Lo que tú más tienes Si supieras Si supieras Que con flores Se te quita Se te quita Los labios Los labios Si supieras Si supieras Que con flores Se te quita Se te quita Los labios Volgaría Para ti Toda la vez Para ti Toda la vez Toda la vez Abrir y mayo Toda la vez Toda la vez Toda la vez De Madrid Abrir y mayo Se te quita Se te quita Las flores de mayo Se van a caer La Virgen María Las va a recoger Las va a recoger, las va a recoger, las flores de mayo se van a caer. Esta es la isa, la isa, la isa de las flores de mi tierra. Esta es la isa, la isa, la isa, la isa de la primavera. La isa, la isa, la isa, la isa, la isa, la isa de la primavera. Por mí, la bajo el sol, hay una playa. Allí te espero, junto a las olas, entre la arena rubia, de más palomas. El agua salada y el beso de mar, el beso tiquilla que tú me has de dar, que tú me has de dar, que tú me has de dar. Hay armas, palomas, yo te de besar, hay que atrasar, hay que atrasar. Y coge los peces si sabes nadar. Yo te de querer, yo te de besar, gente palmeras. Ay, chiquilla hermosa, bonita, gorosa, canaria mujer. Allá, abajo en el sur, de gran canaria. Dormir, abajo en el sur, hay una playa. El sol y la arena, y el cielo azul. La gloria de mi tierra, la gloria de mi tierra, más palomas. Yo te de querer, yo te de besar, entre palmeras. Ay, chiquilla hermosa, bonita, gorosa, canaria mujer. Hoy en las calles de mi vegueta, tenemos fiesta, una gran fiesta. Corre el roncillo en los pentorrillos, de los balcones, cuelgan traveras. Por la alameda van las carretas, van las carretas para la ofrenda. Y en las cestas, traen los del risco, bellas de gofio con papas nuevas. Fuerte parranda, que romería, la del rosario, ay, madre mía. Ya las carretas, van calla arriba, ya las carretas, van calla arriba. Y la parranda, le amanecía, fuerte parranda, que romería. La del rosario, ay, madre mía. Yo a la virgen, quiero cantarle, quiero cantarle con toda mi alma. Junto a la fuente, unas bolías, aquí en la plaza, con la parranda. En las calles de mi vegueta, tenemos fiesta, una gran fiesta. Por el roncillo en los pentorrillos, de los balcones, cuelgan traveras. Fuerte parranda, que romería, la del rosario, ay, madre mía. Ya las carretas, van calla arriba, ya las carretas, van calla arriba. Y la parranda, de amanecida, fuerte parranda, que romería. La del rosario, ay, madre mía. 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 Con mi ancho sombrero, pa' cubrirme del sol. Me fui a fuerte aventura, en busca de un amor, he soñado en sus playas. Ardientes por el sol, que por unos ojos verdes, a quien yo le di mi amor. Mi corazón por querer, a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene, todo su gusto y placer. Mi corazón por querer, a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene, todo su gusto y placer. Me fui a fuerte aventura, en busca de un querer. Y vi unos ojos verdes, por ellos me quedé, que feliz pasó los días. Un grito a mi querer, me fui a fuerte aventura, y por siempre me quedé. Mi corazón por querer, a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene, todo su gusto y placer. Villaverde. Mi corazón por querer, a Villaverde va y viene, porque en Villaverde tiene, todo su gusto y placer. Villaverde. 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 Música Vamos a echar la porfía que verás que Araguané te quita la boquería Música Vamos a echar la porfía pero pido por favor que después nadie me diga que soy un abusador Música No te la eches de farruco que en alguna serenata te he visto acabar la folca con el rabo entre las patas Música Que con el rabo entre las patas yo sigo siendo un perro bravo más triste es el caso tuyo que no te encuentras el rabo Música Y que una novia que tuviste me dijo muy preocupada que este canto urrea mucho pero del otro nada Música Música Mira si eres gordo y feo que no hay quien quiera ir contigo que te cabe un saco papa que te la ha espaldado ombligo Música Música No sigas mintiendo más y permite que te diga que según es la barriga tengo todo lo demás Música Que acabemos la porfía y no me digas que no reconoce compañero que Araguané y te ganó Música Ay que no se me palentone la parranda Araguané y que hicieron lo que pudieron pero sigo siendo el rey Música 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 Música